Mirenando en el paque, junto a frutilla, no vemos palmeritas, la tarde brilla, la tarde brilla. Saltando entre los charcos, con las cerezas, cojadas de los pies, a la cabeza, a la cabeza. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Ananá, ananá, ¿dónde estás? Estoy casi dormido, junto a manzana, y desde la cocina se oye esta ananá, se oye esta ananá. Ananá, ananá, ¿dónde estás? Ananá, 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 ananá Gracias por ver el video